El rol del nivel inicial tiene su papel fundamental en la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que permite desempeñar adecuadamente el manejo de las emociones, tanto positivas como negativas, y esta va a tener un papel destacado en la forma de pensar, sentir y actuar frente a la vida. En el nivel inicial trabajamos arduamente basándonos en la inteligencia emocional, generando de manera permanente experiencias significativas y positivas en lo que respecta al aprendizaje. El niño aprende a través del ejemplo y de la imitación. De nada nos sirve crear patrones repetitivos sobre teorías o algoritmos para el aprendizaje de un contenido. Todo lo contrario. El generar emociones positivas como celebrar una respuesta correcta o bien guiar al alumno cuando no la es, va a dejar una huella muy marcada en la concepción del significado de escuela. En esta muestra pedagógica los niños nos van a mostrar parte de lo que aprendieron este año. Esperamos que la pasen bien y que disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias!